... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Vamos, eh! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Vamos! ¡Dicho! 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 ¡Y por acá, por acá! ¡D butts! ¡Vamos! 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 ¡Derecha, Q! ¡Vanza a izquierda! ¡Vamos! ¡Mario, del medio, Marcos! ¡Sí! ¡Sincho! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Fuera! 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 Puedes jugar, puedes jugar. 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 Puedes jugar, Puedes jugar, Puedes jugar. Puedes jugar, Puedes jugar, Puedes jugar. Puedes jugar, Puedes jugar. Puedes jugar, Puedes jugar, Puedes jugar. ¡Gracias! ¡S ِ tonto! ¡Solo, tonto! ¡A dotado! ¡Mano, mano, mano! ¡Solo, solo, solo! ¡Pero en medio! ¡En medio ya! ¡Al negro! ¡Vote, perellito se va! ¡Ven, ven! ¡Al negro! ¡Al cambio! ¡Vamos en el hijo, eh! ¡Simple de alarco! ¡Al negro! ¡Venga, a ti lo da todo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Alta! 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 ¡Lateral! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una! ¡Una! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Alto! ¡Jodelo! 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 ¡Bien! ¡Vino! 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 ¡Vale! ¡Jol! 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 pero yo los juego, subí, 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 subí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Qué atrofacción! ¡Gracias! 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 ¡Fueron! ¡Gracias! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!